Hoy voy a estar experimentando con este pan de Mallorca Marca Jorzon es nuevo Lo vamos a estar utilizando Por aquí Mallorca Bread Thick Slice Rebanada ancha Pan de Mallorca Jorzon Vamos a darle uso hoy a ver como no funciona Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando Para las primeras 3 preparaciones 2 cucharadas de mantequilla sin sal Tenemos 2 cucharadas de queso parmesano molido 1 taza de queso rallado 2 huevos del país Tenemos 1 pizca de sal Tenemos 4 rebanadas de pan de Mallorca Jorzon Y vamos a utilizar de la marca Borden El queso en Slice Gouda y Pro Bolón Mira este pan que grueso es Tiene un olor espectacular Y huele literalmente a Mallorca Yo creo que este pan Si funciona bien Le va a dar 20 patadas Al pan que se utiliza El brioche El francés Para las tostadas francesas No sé si ya alguien lo ha intentado Pero debe quedar espectacular Unas tostadas francesas con este pan Pan de Mallorca Jorzon Lo primero que debemos hacer es atemperar la mantequilla Ya esta mantequilla lleva un ratito fuera de la nevera Pero si usted quiere darle unos segunditos en el microondas Lo puede hacer Esta es la mantequilla que viene en barra Y viene sin sal O con sal Si usted la compra con sal Pues no tiene que añadir sal Y esto te da la oportunidad ¿Verdad? De llevarlo al gusto Puedes utilizar mantequilla Que viene con sal Y en ese caso Pues omitimos el paso De De la sal que vamos a añadir O que vamos a incorporar Bien Ya que tenemos atemperada Visualizada la mantequilla En este caso no tiene sal Pues yo le voy a añadir Una buena pizca de sal Tengo dos cucharadas de mantequilla Y voy a añadir El Queso parmesano molido En cantidades iguales Si usted es dos Cucharadas de mantequilla Pues voy a utilizar Dos cucharadas del queso parmesano Por aquí Y lo único que estoy haciendo Esto no es otra cosa Que una mantequilla compuesta De queso parmesano Para hacer las tostadas Vamos a poner De la mantequilla Con queso parmesano Que tenemos Vamos a ponerla En toda la tostada Que no quede ningún Ni una partecita ¿Verdad? Sin Sin la mantequilla Y se va a utilizar Por un solo lado Porque queremos Que quede Corrujiente En la parte de arriba Pero que a la misma vez Por dentro Este suavecita Vamos a hacer Un contraste De texturas Ya tenemos Nuestra plancha caliente Y ahora lo que vamos a hacer Es dorar Nuestras tostadas Este es el colorcito Que queremos Tiene mantequilla En ambos lados El pan La misma mantequilla Compuesta De queso parmesano Slice De queso buda Vamos a ponerle dos Dos slices De queso buda Vamos a ponerle Un slice De provolón Y vamos a incorporar El cheddar ¿Verdad? Que es el que comúnmente Se utiliza en estos Grilled cheese Vamos a coger Esta partecita De acá Ahora vamos a cerrar El sandwich Podemos utilizar Un mixing bowl Para tapar Aquí El mixing bowl Lo que hace Es que mantiene El vapor Y el calor Dentro De esta cúpula Y hace que Los quesos Se derritan Con mayor facilidad O mayor rapidez ¿Verdad? En el caso De los restaurantes Queremos Maximizar el tiempo Y vamos a levantar aquí Golden brown ¿Verdad? Lo primero que tenemos Por aquí Son Las tostaditas Combinación de los tres quesos Super derretidos adentro Mira como ve este queso Ave María Que rico Pero vamos a ver Vamos a ver esto Ave María Mira esto Esto es lo que a mí me gusta Para la próxima preparación Vamos a utilizar Mantequilla 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 para sándwich ¿Verdad? Vamos a A untarla bien En todo el pan Aquí tenemos el huevo Su modo Over easy Insertado en el pan de Mallorca Espero que te haya gustado este video Así que para mí Para darle a ese veo Así que suscríbete Mami dale like Poncha la campanita Para que sepas las que hay Hay muchos que cocinan Pero ninguno de mis seis Porque yo soy Vicky Muy grande Yo soy Vicky Muy grande Muy grande Muy grande Del underground A la cocina Mantequilla para links Mantequilla para que bien Mantequilla para escondacción Mantequilla para Minh Mantequilla para video